Un escape de gas en el sector del muelle prendió las alarmas la mañana de este sábado. Mire, acá hay una fuga de gas por el parque Santander, en todo el frente del parque Santander, de una casa ahí, una casa que está como que abandonada al lado del restaurante La Llanera, como quien va para el portón rojo. La emergencia fue atendida de inmediato por miembros del cuerpo de bomberos voluntarios del distrito. Acá están los señores de gas. En el hecho no hubo lesionados, pero sí pérdidas materiales.